Desde el Carrequín Baracaldo queremos por una parte agradecer a Baracaldo Quirolac que hayan tenido en consideración nuestra reivindicación de facilitar la devolución a aquellas personas que no han podido disfrutar de los cursos a los que estaban apuntadas. Aunque aún así consideramos que sigue siendo una medida parcial, ya que estas devoluciones por defecto no se harán a las personas usuarias que presentaron ya la reclamación en el 2019 y se harán solo a las personas afectadas este año, en el 2020. Además, tendrán que esperar en su turno para que su reclamación sea tramitada y nos tememos que esto aún puede alargarse en el tiempo. Además de esto, las devoluciones que se hagan por defecto en el 2020 no incluyen a todas aquellas vecinas y vecinos que adquirieron su bono anual, semestral o trimestral. Estas, aunque no hayan podido hacer uso, por ejemplo, de la piscina entre otros servicios, siguen estando discriminadas al no poderseles devolver la parte proporcional de los servicios no disfrutados. Como ya hemos indicado en otras ocasiones, Baracaldo Quirolac, al igual que el resto de sociedades del Ayuntamiento, debe prestar un servicio a la ciudadanía. Por lo que la devolución debería ser de oficio, a pesar de que se tenga que seguir presentando documentación para que ésta sea efectiva. Por ese motivo, presentamos un ruego el pasado pleno del mes de febrero, que no fue recogido en el orden del día y que esperamos sea tenido en cuenta para el próximo pleno de marzo, en el cual solicitamos un análisis y estudio para que las personas abonadas disfruten del mismo tipo de devoluciones proporcionales. Hasta donde sabemos, más de medio billar de personas se ven afectadas por no poder hacer uso de los servicios de Baracaldo Quirolac. Asimismo y por último, recordamos que siguen sin solucionarse los conflictos que existen en la subcontrada encargada de distintos servicios del polideportivo y consideramos que por parte del Ayuntamiento no se está haciendo lo suficiente.